De dar este apoyo a los migrantes, se atienda a la migrante, a la mujer, que sí sufre creo que los peores ataques en su camino hacia donde va. Hay muchos reportes de violaciones, de que ya tú lo sabes porque tú tienes mucho conocimiento del tema. Entonces debe de apoyarse en este porcentaje que le corresponde a las mujeres, que tengo yo todavía la duda, pero entiendo que aquí en Durango es el 70-30, o sea es 30%, bueno, aspiraríamos a que fuera el 70 de mujeres, pero es no más de un 70 en cada género, a nivel nacional, gracias a una sentencia se acordó que fuera el 40-60. Entonces ojalá en ese porcentaje que le corresponde a las mujeres, pusieran a las mujeres migrantes, porque creo que son las que más sufren en ese caminar de irse para allá. Yo conozco casos incluso de cuando la mujer pasa con sus hijos, o sea, bueno, a mí me duele mucho, por eso lo voy a decir, que hasta se los tienen que dormir, porque como los pasan de manera ilegal, se los inyectan para que no vayan a llorar porque no los vayan a descubrir. O sea, sufre ella como mujer violaciones, sufre sus hijos porque los tienen que pasar drogados para que no vayan a llorar en el camino. Existen muchos reportes de cual hay esas mujeres pudieran acceder al poder político para que de esa manera buscan cómo solucionar el problema de estas mujeres que van a buscar mejores condiciones de vida. No solo las mexicanas, aquí pasan muchas mujeres de Centroamérica y de Sudamérica y que sufren, de veras, es que, bueno, lo vimos en una conferencia en la que tú me invitaste, o sea, que la mayoría son violadas. Ya decía la conferencista que tú nos dijiste que algunas se visten de hombre, tratan de pasar desapercibidas como mujeres porque como que ya van con ese destino, que es muy triste, ojalá y dejaran a la mujer, la mujer es más sensible a las leyes, es más sensible y vive más de cerca todos estos sufrimientos. Finalmente, Julieta, ¿su organización buscará ser partícipe dentro de la firma de este convenio? Finalmente, pues, es abierto a las comunidades migrantes. Bueno, pues, no nos han invitado, pero vamos a acercarnos, sobre todo para promover eso de lo que estamos platicando y que las mujeres migrantes participen como candidatas para que ellas luchen para acabar con toda esta problemática que se está dando con ellas, que yo creo que la parte más sensible de la migración son las mujeres y los niños.